En Envigado ofrecen una millonaria recompensa por información que lleve a la captura del presunto abusador de una joven en el barrio Trianón. Las autoridades ya tienen un retrato hablado. El pasado 4 de febrero, un hombre que al parecer estaba pidiendo ropa en un barrio de Envigado, abusó sexualmente de una joven intimidándola con arma blanca. Y al hermano de la víctima, que solo tiene 8 años, lo encerró en el baño. Luego de cometer el delito, salió huyendo con rumbo desconocido del lugar. Con la firme intención de poder judicializar al responsable de los presuntos hechos de violencia sexual ocurridos el 4 de febrero en el sector del Trianón, se logra estructurar un rostro hablado que permita la identificación de este sujeto. Para lograr la captura del presunto responsable del abuso sexual, la administración ofrece una millonaria recompensa. Se pone a disposición de la comunidad, de aquellos informantes que quieran acceder a este beneficio, un beneficio que se proyecta hasta de 20 millones de pesos, si la información es veraz y permite a la fiscalía lograr con la captura. Además, tratan de establecer su paradero con los videos de las cámaras de seguridad del sector.